hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota y en el día de hoy vamos a continuar con lo que es este rito de la linterna de 2024 bueno tenemos por acá el evento ya lo empezamos ya completamos la primera parte de la historia así que bueno dicho esto se las voy a dejar en la descripción para aquel que no la vio para aquel que se la perdió para aquel que no la pudo ver en todo caso avisados están spoilers por las dudas el día de hoy igualmente vamos a hacer los minijuegos vamos a comenzar con esta primera tanda que tenemos por acá los primeros dos este falta pero no va a salir de los siguientes días igualmente lo vamos a hacer cuando esté pero bueno vamos a comenzar por acá con gas de los sombras de papel por algo que tenemos que hacer primero la misión así que vamos a empezar a esto es en el centro ok es en centro delicio igualmente así que no pasa así que bueno vamos a ver qué tal la verdad que me está gustando el evento o sea como pueden ver igual incluso literalmente empecé donde había terminado la primera parte más la primera parte de la historia así que nada vamos a venir para acá para el centro delicio para la ciudad delicio y como le quieran decir y vamos a ver qué tal este minijuego o estos minijuegos porque van a ser 2 lo que vamos a hacer en este día no sé cuántas cosas nos vamos a estar extendiendo para hacer pero bueno ok vamos por acá que ya estamos esto es justamente acá así que bueno a ver buen chun esto me suena el litoral interno anterior vendonos y espojosos blandos y suaves saltan ahí le botan de qué estamos hablando no me lo pregunté bueno cuidado ok es algún dulce y eso es una receta innovadora no lo sé casi pero no estaba pensando en una comida que van a preparar uva y jengui mira perfecto qué buena idea qué buena idea qué buena idea Ya sé cuál es este evento Este minijuego es una bomba Este minijuego va a ser Capaz que Espero mucho de este minijuego Quizás, no lo sé, quizás Pero tenía pinta cuando vimos El live stream De bueno Justamente la versión Y este minijuego la verdad que Espero mucho Será una tontería quizás el minijuego Pero la verdad que me llama mucho la atención A ver cómo va Ok Diversión y festimbre Daré mucha atención a la obra Ok Bueno A ver Bueno acá básicamente nos dicen Lo que es el minijuego Pulse el botón De la tecla de movimiento Pero no son Muy bien Lo que no entendí Lo de las cajas O sea lo de Claro Ok Bueno A ver Voy al teatro Voy al teatro Los recortes de papel Muy bien Disfruta Ok Por acá tenemos Delicias Montefragantes Ok Vamos a empezar por acá entonces Sin más Ok Pulsa el botón En su flecha Ok Esto va a ser No adicionantes Ok Bien Estamos con huevo Imagino que Perfecto Perfecto Bien de nivel Muy bien A ver Estamos acá con el conejo Hmm ok perfecto pensé que era moverlo ok no no sé si hay un siguiente nivel si hay un siguiente nivel muy bien ok entonces no sé qué estoy haciendo no tengo movimiento ya ok no será no porque me quedo también sin cosas ok es con la caja ok wow está bueno está bastante bueno la verdad no hay más por ahora no imagino que esto vaya paso a paso 2, 3 ok perfecto acá tenemos otros más que van a ir saliendo conforme avancemos imagino que van saliendo de 3 en 3 ¿qué tal Matías? ¿cómo estás? así que bueno vamos a agarrar lo que son las recompensas de esto estuvo bueno la verdad que me gustó imagino que ahora cuanto más juguemos se irá complicando más aún imagino yo pero la verdad que estuvo bueno estuvo bueno me gustó la verdad que está interesante cuanto menos por acá lo que es este minijuego bueno vamos a pasar con el siguiente que es jubilo bestial danza de choque ok perfecto vamos a la misión a ver qué tal todo bien acá estamos haciendo los minijuegos acá del evento y bien tenemos que ir para acá no está nada lejos incluso creo que deberíamos ir caminando ah bueno vamos para acá este es el a ver es el que sigue acá ok si este es el compañero que estaba hablando con gaming antes la historia del evento que tal como efectivamente mira justamente ahí está efectivamente se acuerdan de mi que emoción ok bueno en ok otra poco más a la lista ok claro lo que dijo pero bueno danza de choque si por qué no mira yo había visto esto pero no había comentado nada porque dije esto que es justamente cuando veníamos por acá en la primera parte de la historia si se puede decir así eeeh ok bueno a ver vamos a ver qué es lo que hay que hacer acá esto es el juego ok este también es el bueno imagino que se juega multijugador ok si efectivamente esto se puede jugar multijugador esto va a ser la risa probablemente ok esto puede que sea las risas realmente vamos a probar a ver qué onda a ver se ha dicho ok no sé con cuánto puedo rendir en este minijuego quizás eeeh juego aleatorio bueno vamos a hacer este por ejemplo vamos a hacerlos todos en lo posible es que podemos hacerlos todos no sé imagino que tenemos un límite quizás no sé vamos a buscar jugadores por acá ok encontrarse un montón de gente queriendo jugar ok bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué onda realmente puede que esto esté muy bueno puede que esto esté muy muy bueno así que bueno vamos a probar a ver qué tal este minijuego que sinceramente va a ser una locura más que no llegó igual tranqui tranqui que respondí ahí pero igual si fuera guato y más entraba acá en esta a ver qué onda pero bueno este es el famoso pvp si se puede decir así no del genshin impact claro distinto imagino que no cambiará nada vaya con el personaje que vaya o sea a ver me voy a poner un personaje alto por las dudas como por ejemplo no sé cuál es el personaje de Songly mismo por ejemplo nada ok básicamente imagino que igual aunque termine su último que lo más peor es que vaya a ser lo que hagamos sumaremos puntos no sé ok cuidado acá que tenemos la e mira no ok quiero agarrar esto agarró esto por acá no sé si lo leo con eso no 27 puntos que vamos esto es mío esto también me lo lleve todo acá no voy a llorar el lego no esto es mío bien 100 puntos ay se lo saqué el anuel llevo a esto 124 puntos soy un vivido del genshin impact señores y señores ok al medio no salieron todos en el medio acá sí acá no ese no llegó va a salir uno por acá seguro no adiós no tiene sentido esto ah pero me sacan puntos encima adiós chau Noel me llevo esto también ok si no ganamos es porque no sé ok no hay chance alguna no sé si la juega muy bien no sé si la juega muy mal no sé imagino que conforme pase el tiempo va a haber mucha más gente vivida en este juego en este minijuego ya nos pasó con el anterior que fue el multiplayer está muy bueno está muy gracioso es una tontería pero está muy gracioso bueno bien no sé si tengo un límite de puntos diría que si eran 2000 así que igualmente vamos a ver ahora si podemos jugar una más no sé si de esta o de las otras pero está está gracioso el tema que bueno está todo muy bien todo gracioso pero al fin de cuentas también es un minijuego que lo vas jugando debido a que tal o sea para sacar las otras protogemas pero bueno está está bueno está bueno es básicamente lo que tiene el pvp en Shilling Pack es esto es lo que es qué sé yo no por no pegarse con un tramo rival no significa que no sea pvp pero bueno ok me voy a fijar igualmente si hay un límite por acá creo que había de 2000 o sea que igual con los puntos que sacamos podríamos seguir sí ok ok bueno vamos a hacer uno más vamos a hacer uno más así no nos quedamos tan equis vamos a hacer uno más así ya llegamos a los 2000 y bueno vamos a probar este acá ascenso a la cima cómo jugar ok esto es lo mismo básicamente ok ok es más voy a jugar todos qué haces algarian voy a jugar todos incluso vamos a hacer eso vamos a probar todos los distintos minijuegos si se pueden decir así vemos cuál es mejor cuál es peor cuál es más gracioso cuál es menos gracioso o no no lo sé es que quiero también como dejarme la gracia para lo que venga después nada no voy a jugar este si llamo los 2000 dale chau crack un gustazo mira ese tipo ya tenía gaming más bueno ya tenía gaming se lo hace un tiempito un tiempito tres cuatro días no me acuerdo bien vamos a ir de vuelta con songly por mera superstición pero bueno a verlo creo que vamos a jugar esta y ya estamos creo yo vamos a hacer eso vamos a ver si llamos a los 2000 puntos hoy y listo y el que nos falta lo hacemos en la continuación de los minijuegos ok podemos saltar mira vos lo puedo tirar a alguien lo puedo tirar para allá no me tiren que culiados lo voy a tirar no me tiró porque no quiso mira vos ok al siguiente que venga porque de donde salió pero si estaba del otro lado la cosa la energía adiós no boludo no puedo llegar no llego a eso para acá me saco del link estamos perdiendo pero como en la guerra eh hago muy mal oh mío no acá me van a tirar al primero que me van a tirar ok bueno pero adiós bueno la montada épica chavales no por acá va a salir algo no llegaré ok por ahí voy a perder estoy último encima no soy un desastre a este es distinto estaba bueno está muy bueno la verdad ok último último bueno no pasa nada así que bueno 900 puntos nos basta nos sobra con lo que habíamos hecho así que nada eh ya estaría todo muy bueno la verdad tan buenísimo los minijugos sinceramente así que bueno eh que se yo que quieren que les diga vamos a agarrar ahora las recompensas vamos a ver qué onda sinceramente con lo que nos da para canjear así que nada ahora vamos a sacar las recompensas por acá y tenemos todo esto ok así que nada gente nos falta probar uno de estos modos pero bueno lo haremos en el siguiente en todo caso pero bueno no podemos acumular más por ahora así que nada básicamente tenemos por acá 330 de esto que lo voy a canjear que es lo que hicimos en este día así que bueno gente espero que les haya gustado espero que les haya servido la verdad que el evento está muy bueno y suscríbanse para no perderlo porque lo vamos a seguir subiendo de acá a lo que venga por acá por todo y además todo lo que nos falta de este juego más allá del evento así que yo me despido por acá nos veremos en la siguiente recuerden que van a tener la continuación tanto como en la descripción como posiblemente por acá si lo están viendo un poquito más también después así que será hasta otra gente muchas gracias por todo y adiós